Don Manuel de Jesús Bermúdez es un ciudadano que da a conocer su valoración en cuanto a una jornada médica desarrollada en el municipio de San Dionisio, en el departamento de Ucelután, a través de un gesto humanístico de parte del licenciado Napoleón Gerson Guzmán, abogado y notario de la República. Ustedes lo conocen, el licenciado Gerson Guzmán, el hombre está haciendo una cosa bien importante por las comunidades, porque el día de ayer estuvimos en el cantón Ilicaco, donde reunió la verdad médica, que mucha gente quedó satisfecha por lo que se hizo, porque la medicina, acuerda que está hoy demasiado cara y bueno, esto es una ayuda económica que está dando a la comunidad. O sea que no está barata la medicina. La medicina está cara, porque imagínense que la más barata que ya tenemos fue, que antes era a 25 centavos, hoy vale hasta un dólar, el sobra de 10 pastillas. Entonces la gente aquí se favorece con esta medida médica que la está trayendo. La consulta y la entrega de medicamentos fue gratuito, y esto favoreció a los más desprotegidos, donde la meta fue atender un promedio de 150 personas. Para mí el hombre, el licenciado, pues en lo que yo tengo que andar con él, pues estoy viendo que él está haciendo bastante lo más posible para ayudar a las comunidades. La pobreza en nuestro país está bastante delicada, bastante avanzada. Aunque el gobierno diga que vivimos bien, no vivimos más los pobres. Esto permite que los que tienen dificultad para acceder a los servicios de salud puedan aprovechar este tipo de acciones, como son las jornadas médicas, y en este caso en particular, emprendida por el licenciado Napoleón Gerson Guzmán. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Élice Bargueta.